En cinco municipios mexiquenses de la zona sur, las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México han sido vandalizadas y destruidas por personas armadas, cuyos casos están siendo investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De acuerdo con reportes de emergencias, los hechos han ocurrido en Almoloya de Alquisiras, Zacualpan, Tejupilco, Temazcaltepec y Villa Guerrero, entre los meses de julio a diciembre de este año, donde de acuerdo con reportes de la Fiscalía Mexiquense, opera el crimen organizado y que por seguridad se requiere la participación de los tres niveles de gobierno. El primer caso ocurrió el 22 de julio en Temazcaltepec. Unidades policiales atendieron la llamada de auxilio durante la madrugada sobre unas personas que viajaban a bordo de una camioneta mismos que dispararon en varias ocasiones a las cámaras de vigilancia municipales. El segundo caso ocurrió el 15 de octubre en Zacualpan, cuando un grupo de personas vandalizaron al menos tres postes que estaban colocados para las cámaras de videovigilancia del C5. Posteriormente, el 19 de octubre, otro grupo armado destruyó las cámaras del C5 con impactos de arma de fuego en las demarcaciones de Almoloya de Alquisiras, Zacualpan y Tezcalditlán. De acuerdo con la dirección del Centro de Control Comando de Comunicación Computualidad Mexiquense, en esta zona se han instalado dichas cámaras para vigilar toda la entidad en el combate a la delincuencia. Llevar a cabo un patrullaje tanto de despliegue territorial como virtual a través de las más de 19 mil cámaras de seguridad desplegadas en el Estado. También hay 10 cámaras de videovigilancia que han sido destruidas y 20 mil cámaras de videovigilancia a lo largo y ancho del Estado de México. La última destrucción de las cámaras sucedió el 18 de diciembre con tres postes que fueron desatornillados por la delincuencia. Cabe señalar que en el combate a la delincuencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México también pondrá en marcha la vigilancia aérea a través de los drones en zonas con mayor incidencia delictiva. Con imágenes de Armando Medina para Meganoticias, Macrina Vásquez.